Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familias, amor, conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos, dándole gloria al Señor porque nos permite este espacio de formación con ustedes. Hoy estamos desde la ciudad de Cali, Colombia, con este espacio radial de Conectados en Familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy con ustedes está la hermana Mónica María y la hermana Margarita María. Bueno, es una gran alegría, pero también esperamos con la ayuda del Señor que este programa sea de gran bendición para cada uno de ustedes que nos está escuchando en este momento. Y es tiempo, hermana Mónica, de que nos pongamos en conexión con el cielo, ¿le parece? Me parece. Bueno. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno, vamos a invocar entonces, bueno, vamos a invocar entonces a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por aquellos hermanos que tal vez no te han dado gracias. Queremos que escuches nuestra voz, que te consueles en nosotros. Padre del Cielo, míranos con misericordia. Ámanos para que comprendamos que somos tus hijos, los cuales deseas que te conozcamos y te amemos y te hagamos amar. Sonríenos, Padre del Cielo, para que con ello comprendamos que estás contento de nuestra manera de actuar. Sánanos, Señor, de aquello que nos impide amarte en nuestros hermanos. Guíanos para que siempre busquemos hacer tu voluntad. Utilízanos, Señor, para que podamos ser instrumentos de bendición, de luz, de fuerza, de amor para cada una de las personas que están en contacto con nosotros. Y si es necesario, papá, corrígenos para que comprendamos que un buen padre siempre quiere la perfección de sus hijos. Y que cuando nos corrige eso, nos permite ciertas circunstancias dolorosas, es para hacernos crecer en confianza. Y dar testimonio a los demás de que tenemos un padre bueno, que tiernamente nos ama y que continuamente quiere nuestra santidad. Y a ti, Madre Inmaculada, te suplicamos, nos acompañes para que tú, la hija predilecta del Padre, nos enseñe a ser hijos en el Hijo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, y dando inicio ya a nuestro programa, estamos en esta hermosa temporada de Adviento, llamado Adviento Tiempo del Padre. Es un tiempo hermoso, indudablemente, en el tiempo de Adviento, pues con todo el comercio, todas las luces y todo esto, olvidamos que es un tiempo de espera. Si vemos que el comercio, la moda, las tiendas nos llevan a que ya desde el noviembre tenemos la casa iluminada, pero resulta que es el tiempo de Adviento, el tiempo del Padre. Es como cuando la mujer está en embarazo, es el tiempo de espera. Este es el tiempo del Adviento y nosotros en esta temporada queremos aquí caminar con ustedes en este tiempo de Adviento desde Conectados en Familia para que nos acerquemos a conocer al Padre Celestial. Porque el Padre Celestial es el gran protagonista silencioso de este tiempo de Adviento. Es quien nos está preparando el gran regalo, es quien nos está preparando en este tiempo de gracia para darnos a su Hijo. Y es bueno que nosotros descubramos quién es el Padre Celestial, porque el Padre Celestial nos ha amado desde toda la eternidad, incluso nos amó antes de soñarnos y antes de crearnos. Entonces, no se pierdan esta temporada, vamos a ir avanzando con ustedes y estos programas de Conectados van a ser una preparación para la Navidad. Este tiempo de Adviento bien vivido va a ser un gran regalo para que podamos vivir juntos también esta Navidad con la mayor convicción de que somos esos hijos de Dios. Hermoso, hermana Margarita, porque justo hoy el tema que vamos a compartir con ustedes es un tema hermoso porque nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites y que él no tiene un amor pasivo hacia nosotros, esperando como a ver cuando mis hijos vienen en búsqueda del amor que tengo para ellos, sino que él sale a encontrarse con sus hijos y se hace como, ¿cómo es que lo escuché alguna vez? El encontradizo. El encontradizo, ajá. Entonces, por eso el tema de hoy lo hemos titulado Misterio de Dios que busca al hombre. Y realmente, hermana Margarita y queridos oyentes, es un misterio. La religión católica, si lo comparamos con otras religiones, otras que no son religiones, es la única donde nos enseñan a un Dios cercano, o sea, un Dios que busca, como le decíamos al inicio, busca al hombre para darle todo su amor y no porque él necesite ser amado, sino porque él sabe que cuando se le ama es un beneficio para el hombre, ¿sí? Porque, lo decía San Agustino, mi corazón estará inquieto y solo descansará hasta que te encuentre en ti. Qué bonito, hermana Mónica, que nos sintamos felices porque Dios nos ama y nos ama verdaderamente. Y Dios quiere que nosotros nos encontremos con su amor. O sea, la religión católica, ya usted lo decía, es la única no en la que el hombre sale al encuentro de Dios, sino que es Dios que sale al encuentro del hombre. Si vemos otras denominaciones, otras cosas, otras religiones, es el hombre en ese deseo de buscar a Dios que se inventa, que busca, que haya, pero es Dios quien nos busca a nosotros y nosotros debemos corresponder a ese amor. ¿Y cómo podemos empezar? Primero haciendo conciencia de que es padre. También, ¿cómo hacemos conciencia de que es padre si lo empezamos a llamar como tal? La Biblia nos enseña a llamar a Dios Abá. Abá, padre, papito, tú eres mi padre. Yo creo que será una buena ejaculatoria en este tiempo de Adviento repetir frecuentemente Abá, padre, Abá, padre, Abá, padre. ¿Para qué? Para hacer conciencia, porque hemos crecido en una cultura donde te dicen Dios. Dios está allá y Dios nos interesa por mí, pero resulta que Jesús viene y lo vamos a ir descubriendo todo este tiempo a mostrarnos el padre. Y qué bonito que empecemos a hacer memoria del padre. Así como decimos aculatorias a la Virgen María, recordamos a los santos, qué bonito recordar al padre. Tú mencionabas la palabra Abá, ¿no? Y uno puede que a veces escuche esa palabra específicamente, no sé, en la misa, sí, o cuando lee la palabra de Dios, pero puede que no comprendamos qué significa o a qué se refiere la palabra Abá. ¿Nos podrías como explicar un poco qué se refiere a Abá? Claro que sí, hermana Mónica. La palabra Abá viene, es una palabra aramea que traduce literalmente padre, ¿sí? Y ha sido traducida luego al griego y al castellano. Y en el Nuevo Testamento la encontramos tres veces. Esta palabra Abá era utilizada pues en el pueblo judío para decirle papito. Abá, es como cuando yo le digo a mi papá, a mi abuelo, papito, Abá era esa palabra con la que yo me refería a mi papá. Sí, pero obviamente pues este pueblo no le decía adiós padre, sino que era como la consonancia hacia el hijo. Y es ahí donde Jesús nos invita, recordemos el padre nuestro, Jesús nos invita a decirle padre, ¿sí? Si lo cogemos desde la traducción, o sea, Jesús nos dijo, díganle Abá, ¿sí? Entonces esta palabra Abá literal traduce papá, papacito, mi papi. O sea, demasiada confianza sin perder pues como el respeto. Exactamente, claro. Porque tú lo decías que en el Antiguo Testamento ni se mencionaba la palabra de Dios. O sea, Dios, Dios, Padre, o sea, no. Por eso fue escándalo cuando Jesús dijo, es que yo soy el hijo. ¿Cómo así que este dice que Dios es su padre? O sea, y eso fue uno de los motivos por los cuales le dicen, no, usted va para la crucifixión, ¿sí? ¿Por qué? Porque se atrevió. O sea, es que incluso nuestro padre fundador nos decía, es que el decirle a Dios padre es un atrevimiento. Porque el pueblo elegido no era capaz de decirle padre. Pero Jesús dice, cuando oren, digan padre. Qué bonito, y lo decíamos hermanos que es el deseo de Dios de revelarse como un padre cercano. O sea, como un Dios cercano, pero que no solo es Dios, porque lo decimos en el creo, ¿no? Creo en Dios padre, o sea, no solo Dios, sino que es padre, es mi padre. Sí, creerme esa realidad de que es mi padre. Porque realmente, si yo me considero hijo, entonces realmente voy a vivir feliz. Y no voy a andar mendigando otros amores, porque voy a encontrar el amor en mi padre celestial. Pero es un camino que tenemos que hacer. Es un camino, y yo ahorita pensaba en que todos nosotros tenemos deseos, sueños, ilusiones. Y cuando somos niños, queremos algo, ¿y a quién se lo pedimos? Al papá. Lo mismo debe pasar con Dios. Yo tengo mis sueños, tengo mis ideales, quiero seguir tal norte, quiero tener tal cosa. ¿Yo a quién debo decirle? A mi padre. Pero si yo no tengo una relación con mi padre, difícilmente yo lo voy a pedir. Y aquí toca un tema, y es que, bueno, o sea, Jesús tuvo un referente de padre en la tierra, que fue José. Nosotros también tenemos un referente de padre, pero tristemente muchos de nosotros no hemos tenido esa figura paterna. Entonces, cuando nos hablan de Dios Padre, lo hablo desde mi propia experiencia, o sea, me hablan de Dios Padre al principio, yo digo, no, pues, ¿cómo así que mi papá? No. Pero me encuentro con la figura de José como padre, y la cosa cambia, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, tenemos que como cambiar esa concepción que traemos, y pedirle al Señor una que nos sane, y que si alguno en este tiempo de Adviento no ha tenido como esa buena experiencia del padre, yo le invito a que en este tiempo de Adviento le pida al Padre Celestial poder encontrar su amor, poder descubrir en el niño que se encarna, en el niño que nace en el pesebre, el amor del padre, y poder trascender, porque es que Dios, al ser padre, está preocupado por ti. O sea, es que pensar en que Dios se preocupa de lo que a ti te sucede, de lo que a ti te pasa, y que Dios no es indiferente ni a tus sueños ni a tus ilusiones, es un motivo de consuelo para nosotros los hombres. O sea, mi padre es Dios, la iglesia me ha enseñado que es todopoderoso, le soy importante, mis sueños e ilusiones le importan, estoy hecho, pero yo no me creo eso, si yo no me creo esa verdad de fe, de que Dios es mi padre, si no fuera una verdad de fe, no estuviera en el credo, ¿cierto? Partamos de allí, si yo no me creo esa verdad de fe, yo no voy a dejar que el amor del padre me embargue, y voy a seguir luchando solo, entonces quiero mis sueños solos, como a muchos niños les tocó, nadie miró por mí, yo no tuve papá, me tocó salir adelante solo, pero resulta que Dios está allí, y a veces creemos que Dios es un tirano. Claro, y lo que te decías al inicio, si uno no ha tenido esa experiencia cercana de un padre, es muy difícil, pero no imposible, porque lo conocemos por testimonio de personas, y un padre muy cercano nunca tuvo la referencia de un padre tierno, y aún así, al pedírselo a Jesús, porque lo dice también la palabra de Dios, que nadie conoce al padre, sino por el hijo, y el hijo nos lleva al padre, entonces, por medio de Jesús, fue que él pudo tener esa capacidad de realmente obtener este sacerdote que conocíamos, esa experiencia tan cercana con el padre celestial, entonces, aunque las realidades externas no nos ayuden, hay que confiar en esa gracia, que se nos puede dar, de tener esa unión con el padre. Y es que mire que nos dice en el libro de Isaías, en el capítulo 18, versículo 6, porque él es nuestro verdadero padre, mire tan bonito, porque él es nuestro verdadero padre, de sus manos cual alfareros fuimos diseñados y moldeados. Hermoso. Qué bonito, o sea, miren eso, centrémonos en esa palabra, porque él es nuestro verdadero padre. Yo creo que una persona que no ha tenido experiencia paterna, esta frase bíblica es de sanación, porque él es nuestro verdadero padre. Hermoso. Bueno, y con el deseo como les estamos invitando a ustedes, y también el deseo que tenemos nosotros de realmente tener esta experiencia del padre celestial, en este tiempo de Adviento, vamos a escuchar esta frase, para que comprendamos cómo Dios Padre entrega a su Hijo único para reconciliarnos con Él. Conéctate con este pensamiento. Es tan grande el don del amor de Dios y de su Hijo, que casi no lo podemos entender, pues mayor regalo no puede haber. Este es el misterio de la Navidad. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Qué bonito, hermana Mónica, con esta frase que hoy nos inspira en nuestro programa, que en el pesebre, en el nacimiento que cada uno elabora en su casa, pongan arriba ese título, esa cita bíblica del Evangelio de San Juan, ese tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Y podrías poner, no tanto amó Dios, sino tanto Dios me amó a mí o amó a mi familia, que entregó a su único Hijo. Es un misterio, ¿no? Y bueno, como ya hemos venido hablando, en la iglesia vivimos varios tiempos litúrgicos y en ese momento nos encontramos viviendo este tiempo del Adviento. De manera especial, hermana Mónica, es uno de mis... Bueno, todos los tiempos litúrgicos me gustan, pero este tiempo de Adviento me gusta más porque es el inicio de todo. Se inicia el año litúrgico con el primer domingo de Adviento y es como una nueva oportunidad. Para mí, cada Adviento es como Papá Dios diciendo, listo, hay que seguir, vuelve a empezar, ¿sí? Es como se cumple esa profecía del libro del Apocalipsis, de yo hago nuevas todas las cosas, ¿sí? Con el Adviento es ese de Dios, entonces los invito a si alguno está desanimado, triste, como que hay, porque en este tiempo es que estamos haciendo como los balances de lo que fue el año, pero más que ver lo negativo es ver hacia adelante con el Adviento de que estoy teniendo una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad para volver a empezar, para encontrarme con el Señor. Y qué bonito que nosotros descubramos el significado de este valioso tiempo, porque este tiempo la iglesia nos está diciendo, es que viene, incluso los cantos todos dicen, ven, ven, ya está que viene pronto el Emanuel, ya casi llega el niño. Es un tiempo de expectativa. Pero, tristemente, ya se los había dicho antes, las modas nos quitan la expectativa porque nos encienden las luces de Navidad antes de que el niño nazca. El tiempo de Adviento es un tiempo un poco más silencioso, más recogido, sin mucho lujo, con un poquito más de oscuridad. Porque es que todavía no ha llegado la luz. Claro, la luz es Cristo. Tan bonito, pues yo sé que es difícil, ¿no? Pero qué bonito que las luces de Navidad las encendamos el día de la Navidad, no antes. ¿Por qué? Porque el tiempo nos recuerda que nos estamos preparando, y es ahí la expectativa, es la expectativa de Dios también. Les voy a dar a mi hijo. Qué bonito es, hermana Margarita, porque mire que mucha gente no sabe, por ejemplo, el significado de las luces, de la decoración, y ahora que tú mencionas eso, importante que nos formemos en estos programas y lo compartamos a los demás, de que una persona vea en tu casa, ve, pero porque tienes ya la decoración de las lucecitas, pero todavía no las prendes. Y enseñarle, catequizar, no, mira, es que la luz todavía no ha llegado, la luz es Cristo y yo la estoy esperando. Y eso a mí me recuerda que estoy en un momento de espera, como lo decías tú. Y que decías que estamos haciendo el balance, pues, del final del año, pero también es un tiempo, lo decíamos, de esperanza. Y justo en la palabra de Dios, en Isaías 40, versículo 1, nos dice el profeta, que Dios dice, Consolad, consolad a mi pueblo. Y más adelante, añade el profeta, alza fuerte la voz, no temas, aquí está vuestro Dios, mirad, el Señor Dios llega. O sea, la misma palabra de Dios nos va metiendo, o sea, nos va dando conciencia de cuál es la espera que estamos teniendo, a quién estamos esperando. Y esto, también ahorita recordaba, escuchándola, que incluso en este tiempo de Adviento, cuando vamos a misa el domingo, no decimos gloria. El gloria en la iglesia es festivo, y en este tiempo de Adviento lo silenciamos para la noche santa de la Navidad. Y es esa expectativa de que Dios nos está buscando, pero el ruido no nos deja encontrar a Dios. El Papa Francisco dice, no es que Dios no hable, es que los hombres están tan llenos de ruidos que no quieren escuchar a Dios. Entonces, Dios desea buscar al hombre, pero hermanos, ¿por qué Dios nos busca? O sea, Dios es como esos novios intensos, enamorados, que la chica no le presta atención y él detrás, la chica. O sea, yo pues como que prefiguro o veo la forma de que Dios nos busca de esa manera, de una manera respetuosa, pero incisiva. ¿Por qué? Porque Dios soñó con nosotros. ¿Quién nos creó? Dios Padre. ¿Quién nos sostiene? Dios Padre. ¿A qué volveremos al cielo? A encontrarnos con Dios Padre. Dios, hermanos, nos busca con intensidad, con amor, y este tiempo de Adviento, Dios está tocando a la puerta. El Padre está tocando a la puerta, tengo un regalo para ti. ¿Lo quieres recibir? Dios, queridos hermanos, nos sueña, pero Dios también respeta nuestra libertad. Lo hemos hablado en muchos programas, que Dios, para no perder el riesgo de ser amado, corrió el riesgo de ser odiado, y ese riesgo es la libertad que tú y yo tenemos. Y esto pasa en el tiempo de Adviento. En el tiempo de Adviento, Dios toca la puerta. El Padre toca la puerta, pero en nuestra libertad decidimos si lo abrimos o no. Es como cuando uno le va a dar un regalo, uno decide si lo quiere recibir o no. Esto mismo pasa con el Padre. Y Dios en su paternidad nos deja libres, pero Él también quiere que nosotros hagamos su voluntad. Entonces, quiero invitarlos a que recordemos esto y veamos cómo Dios nos busca, hasta dónde Dios nos está buscando. Mira que hablabas de la libertad, ¿no? Y esa misma libertad nos llevó a darle como la espalda a Dios, a buscar no complacerle, no hacer su voluntad, sino a complacernos a nosotros mismos. Entonces, esto creo, hermanos, un abismo intransitable entre Dios y el hombre. Entonces, para que nosotros, como criaturas de Dios, pudiéramos volver al Padre, era difícil, o sea, poder gozar otra vez de la presencia de Él. Entonces, como buen Padre, Él crea todo un plan y sale el encuentro del hombre, ¿sí? Por eso, todo eso se ve en la historia de la salvación en la Biblia. Claro, por eso la historia de la salvación también inicia con toda la creación y vemos todo el recorrido de los profetas y llegamos hasta la encarnación del Hijo. ¿Y qué vemos nosotros? Que el hombre quiere buscar a Dios, pero es Dios el que sale el encuentro del hombre. ¿Cuánto le daban la espalda a Dios? Y Dios otra vez ahí. Sí, el pueblo fallaba y Dios otra vez ahí. El pueblo la embarraba y Dios otra vez ahí. Entonces, ¿qué vemos a lo largo de la historia de salvación? El grito del amor de Dios que tiene su culme en su manifestación, en la encarnación del verbo, en el nacimiento del niño Jesús. Dios hecho hombre, que viene a hacerse como nosotros, que vive como nosotros, comparte todo como nosotros menos en el pecado, que entrega su vida y con su pasión, muerte y resurrección, nos reconcilia con el Padre. Porque es que desde el pecado original, Adán y Eva, nosotros perdimos esa amistad con Dios. Por eso también nos cuesta llamar a Dios Padre. Porque si recordamos en el libro del Génesis, Adán y Eva paseaban a la hora de la brisa por el jardín del Edén con Dios Padre. La cercanía que tenían. La cercanía que tenían con Dios fue una de las trágicas heridas de las consecuencias, una de las trágicas consecuencias del pecado original. ¿Y qué viene a hacer Cristo? Con su misterio de encarnación, pasión, muerte y resurrección, viene a que nuevamente nosotros podamos llamar a Dios Padre. ¿Y quién nos dice que podemos llamar a Dios Padre? Él mismo, cuando dice, cuando vayan a orar, digan Padre. Mire que continuando con la palabra de Dios, el profeta Isaías nos muestra la ternura de Dios, ¿no? Y el amor. Y que Él quiere verse como Padre. Porque dice, en Isaías 40, 11, dice, Como un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho. Cuida él mismo a las ovejas que crían. O sea, la imagen de Dios como pastor atento nos da a entender, hermanos, lo que importas tú, que me estás escuchando, y lo que importamos nosotras, también como consagradas, como hijas de Dios, a nuestro Padre Celestial. O sea, somos importantes para Él. O sea, lo eres tú, lo somos nosotros. O sea, el hecho de nosotros ser consagradas nos dice que, ah, sí somos importantes, pero una persona que, no, o sea, todos, todos los hijos de Dios son importantes para Él. Por eso Él quiere mostrarse tiernamente como un Padre. Y con esta palabra nos da a entender, es que yo me apropio de mi papel de pastor. O sea, yo soy el pastor y ustedes son mis ovejas. Entonces, eso que usted acaba de decir, hermana Mónica, San Juan Pablo II, lo dice en una frase hermosa. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador? Lo que usted decía, ¿no? Todos somos importantes delante de Dios. Si ha merecido tener tan gran Redentor. O sea, valemos tanto a los ojos de Dios que el Padre envía a su Hijo para que venga en rescate y nos reconcilie con Él. Porque recordemos en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que el hombre hacía, pero ningún sacrificio era suficiente, ni era agradable. Dios mismo se encarna y viene a restablecer el daño, esa ruptura que se había causado con el pecado original. Y es en realidad la gran dignidad que nosotros tenemos cuando recibimos esa dignidad en el bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Jesús por el bautismo nos da esa capacidad de llamarnos hijos adoptivos de Dios. Y nosotros debemos también por el bautismo acoger la buena nueva del Evangelio. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? Un padre tenía dos hijos. Y nos habla del Padre. Yo no hago las cosas por mí mismo, yo hago las obras por el Padre que me envió y todo el tiempo habla del Padre. Pero miren que a nosotros nos cuesta entender ese lenguaje de Jesús. vine porque el Padre me envió, el Padre los ama. Incluso hay una cita bíblica en el Evangelio de San Juan que dice eso, mi Padre os ama. Tan bonito, sí. Tenemos que meditar más, hermanos, la palabra de Dios y meditar también este misterio que estamos viviendo o al que nos acercamos, que es el adviento en preparación de ver el misterio tan grande de que tanto amó Dios al hombre que envió a su Hijo único para su redención. porque cuando meditamos, o sea, es un esfuerzo que hay que hacer. Nosotros, digamos, tenemos ahí un bonus que el hecho de estar pues como en la vida consagrada. Vivimos muy fuerte estos momentos, pero las personas que nos escuchan, que están en esa realidad familiar, aún de trabajo, lo decíamos pues de, por ejemplo, que el comercio nos roba este momento. ¿Cómo hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé la gracia, hermanos, para que este tiempo de adviento no sea el mismo que viviste el año pasado, sino que sea un adviento diferente y lo puedes hacer? O sea, ya estás empezando con el pie derecho, el hecho de formarte a través de estos programas para que podamos descubrir el misterio tan grande de la encarnación. O sea, todo un Dios se hace un niño. Lo hablábamos antes del programa, hermano Margarita, ¿verdad? ¿Cómo meditar tal misterio que todo un Dios se hace igual a nosotros menos en el pecado? O sea, tenemos que meditar más, hermanos, ¿a qué, digamos, a qué nos estamos abriendo? ¿Cuál es el misterio tan grande que vamos a contemplar en ese tiempo que se acerca? Y usted decía, bueno, una persona pues en su vida ordinaria, ¿cómo podrían decir de pronto ustedes que trabajan, que están en medio del ruido? Creo que algo que les podría ayudar, uno, traten de tener un siriecito morado, ¿sí? Y traten de hacer un letrerito en su habitación que diga, ven Señor Jesús. Cosa que cuando llegues a tu habitación, wow, sí, o sea, afuera me venden Navidad, pero me recuerdo que está la vida, tienen una cuna vacía, coger una canastica, ponerle unas pajitas, unos símbolos que visualmente te ayuden a que te sientas ubicado en el tiempo del Adviento. Sí, y tratar de seguir las lecturas de la misa, donde vamos a estar con el profeta Isaías todo el tiempo y donde nos van diciendo en ese ven, ven Señor Jesús. Y avanzando pues hermana Mónica en el tema, el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 460 nos dice algo muy bonito, dice, El Verbo se encarnó para hacernos partícipe de la naturaleza divina como bien nos lo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1 versículo 4 Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios hijo del hombre para que al hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la afiliación divina se convirtiera en hijos de Dios. Jesús con su encarnación con su pasión muerte y resurrección nos hace partícipes de esta naturaleza divina se hace hombre el Verbo se encarna para que nosotros nos hagamos hijos de Dios porque alguno dirá hermana porque ustedes están diciendo que desde siempre Dios no soñó entonces siempre somos hijos de Dios pero como así que Jesús entonces no era necesario que Jesús se encarnara porque pues si somos hijos de Dios desde siempre recordemos somos hijos de Dios desde siempre pero Adán y Eva con el pecado original con su no a Dios nos hicieron una distancia con él y tuvo que haber una reconciliación y esa reconciliación se da a través del Verbo encarnado que es Cristo por eso esa afiliación divina que nos hace hijos de Dios por eso es tan importante el bautismo que cada día nos concienticemos más de que por el bautismo fuimos marcados con el sello para poder volver a la casa del padre entonces qué bonito queridos hermanos que agradezcamos a Dios este misterio nosotros en una palabra colombiana la embarramos pero Dios Dios sale a nuestro rescate aunque fue Él a quien ofendimos Él mismo nos da la solución y ese es el hermoso misterio que nos estamos preparándonos a celebrar en la Navidad el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros está súper interesante hermanos verdad todo lo que apenas estamos iniciando este tema es momento de que nos vayamos preparando para que compartamos este viviendo el hoy y nos ayude también a seguir meditando este misterio que nos acercamos ahora en el tiempo del Adviento que vivamos bien el Adviento entonces les invito para que vamos a nuestro viviendo el hoy conéctate con nuestra iglesia con la realidad del mundo con nuestros hermanos necesitados conéctate con verdadera caridad fraterna caridad fraterna estamos en viviendo el hoy conectados hermana margarita antes de que nos vayamos o sea que nos cuentes cuál es el viviendo el hoy por aquellos que están por primera vez se me ha olvidado que les enseñemos la ejaculatoria que poco a poco vamos aprendiendo ¿sí? para que vayamos como decías tú poniendo nuestra mente y nuestro corazón todo esto de estar anhelando al Padre ¿sí? de querer ser hijos y amar a nuestro Padre Celestial entonces vamos a enseñarle a los nuevos ¿sí? yo digo una primera parte y la hermana Margarita responde entonces Padre que todos seamos una sola familia para gloria tuya y también quiero saludar como lo decía aquellos que se conectan por primera vez gracias por acompañarnos en este espacio y los que están continuamente con nosotros que son fieles amigos que comparten con nosotros les invitamos a que sean también comunicadores y que lleven este mensaje a través de sus redes sociales compartan y en este tiempo es muy importante lo decíamos hay que catequizar para que todos no nos envolvamos en este mundo de comercio y perdamos la oportunidad de prepararnos para el tiempo de Navidad exactamente hermana Mónica bueno en el viviendo hoy quiero compartirles un poquito una devoción que conocí hace poco de el divino niño Jesús no era como muy cercana a esta devoción pero pues pude ir al santuario del 20 de julio en Bogotá aquí en Colombia ¿dónde está el niño Jesús? y conociendo un poquito la historia de este santuario nos encontramos con el padre Juan del Rizo el padre Juan del Rizo pues ya él falleció pero este padre es un padre salesiano y este padre un día el superior va y le dice consigue tanto dinero para una obra y el padre Juan del Rizo era miedoso temeroso no era capaz de pedir nada y fue y le dijo al niño Jesús que le ayudara pero él era devoto del niño Jesús de Praga entonces ese día justamente una persona le dijo padre le entrego lo que usted necesita y en esas el padre le llevó al superior entonces el padre quería extender la devoción porque lo enviaron a un lugar muy pobre en Bogotá y quería extender o sea traer a los niños a la catequesis pero él decía bueno para yo traer a los niños me toca tener una imagen entonces se fue a un almacén y empezó a buscar imágenes del niño Jesús y encontró un niño Jesús crucificado y le dijo al vendedor le dijo él es muy pequeño para que lo hagan sufrir si le quitan la cruz yo me llevo la imagen y se la llevó la imagen es de un niño con el cabellito despeinado descalzo el vestidito amarradito con una cintica los cacheticos rosados y el padre llegó con la imagen cuando el padre pone la imagen allá era una plaza era un pedazo de tierra lleno de pasto los niños se sintieron identificados con esa imagen ¿por qué? porque el niño estaba despeinado como ellos porque eran pobres y no tenían estaban descalzos porque como eran pobres no tenían zapatos y su ropita era sucia y estaban rosaditos por el frío y los niños se sintieron identificados con esto y vemos que empezó una devoción y era que él decía bueno hay catequesis pero hay hambre entonces él empezó a hacer lo que se llamaba pan y chocolate y a todos los niños después de la catequesis le daba pan y chocolate y ya luego pudo hacer que llegaran a las casas no solo el chocolate del niño sino el chocolate para toda la familia y hoy esta obra sigue adelante con todas las donaciones que se reciben en el santuario y es impresionante porque todo el mundo ya le dice el niño el chinito voy al nicho del niño Jesús y la gente va con tal devoción que obtienen innumerables milagros o sea hay libros enteros de los testimonios de las personas que han recibido por los méritos de la infancia de Jesús y tú vas allá y es normal la oración de todo lo que quieras pedir píde por los méritos de mi infancia y nada te será negado y uno se pone a ver las personas que van allá con tanta fe dicen hermanas que todo lo que yo le pido al niño Jesús Él me lo da eso me hace pensar en el desarrollo de este tema que un niño uno a un niño no se le acerca con temor uno a un niño se le acerca con confianza y fue esto lo que el padre Juan del Rizo logró en estas familias y ver de un lugar que era monte una montaña llena de hierba ver hoy un santuario donde van millones de personas o sea la Eucaristía del domingo son cada hora y no hay donde sentarse la gente agradecida de los milagros que reciben por la santa infancia de Jesús pero todos dicen es Dios Padre quien nos ha dado a su hijo qué bonito queridos hermanos que con esta experiencia pues de de este hermoso santuario pueden buscarlo en internet Santuario 20 de Julio de Bogotá pueden conocer un poquito esta historia y ver toda la caridad porque el padre Juan del Rizo enseñaba esto también si recibes un milagro del niño Jesús tienes que ser agradecido comparte con otros entonces él hacía que llevaran chocolate pero ya hoy no solo la gente lleva chocolate ya hay una caridad impresionante que tienen obras donde ayudan a los jóvenes de la calle a niños a estudiar tienen una cantidad de cosas y es todo por los méritos de la infancia y un sacerdote me decía hermana cuando tengo una dificultad todo lo pido por los méritos de la infancia entonces quiero invitarlos con este viviéndolo hoy a que sea todo por los méritos de la infancia de Jesús ese problema que tienes porque porque fue el regalo del padre todo lo que quieras pedir eso se lo dijo Jesús a una monjita santa margarita pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado porque es que el evangelio dice todo lo que pidas al padre en mi nombre en el nombre de Jesús nada te será negado hermoso hermana seguiendo el hoy yo la verdad no conozco mucho de la historia pues de la devoción del divino niño Jesús pero hermoso porque no sé ustedes hermanos me supongo que sí aquellos que nos escuchan pues a mí me dio ganas de investigar y mira que María Angélica era de votación y ella vino a conocerlo acá en Colombia ella vino y en ese lugar es memorable le inspiró recuerdan al niño Jesús y María Angélica llevó una imagen y en el monasterio de María Angélica el primer domingo de septiembre que esa es otra devoción que se hacen los nueve domingos porque siempre hacemos novenas pero resulta que el padre como eran campesinos decía les queda muy difícil venir todos los días entonces como bajaban el primer domingo de mes hizo la novena y por eso el primer domingo de septiembre se celebra la fiesta del niño Jesús y donde María Angélica la celebra entonces vemos que María Angélica tenía la devoción al niño Jesús y el niño Jesús le hizo muchos favores a María Angélica incluso María Angélica construyó un templo un santuario donde está una imagen del niño Jesús y es particular porque esa imagen que María Angélica nos presenta es el niño entregando el corazón y el corazón del padre que bonito que hermanos acudamos con confianza a los méritos de la infancia del niño Jesús pues yo quedé muy animada me supongo que ustedes hermanos que nos están escuchando también entonces a confiar de que todo se nos será otorgado según la voluntad de Dios a través de la tierna infancia del niño Jesús y bueno este ha sido nuestro viviendo hoy saludamos saludamos aquellos que comparten con nosotros a través de Facebook de YouTube de YouTube de comunicadoras pero también de OLEUTN de Radio Católica Mundial gracias por su compañía gracias por compartir estos programas con las otras personas para que también esta catequesis no solo se quede en ustedes sino que hay que propagarla hermanos tenemos que ser también comunicadores ustedes tienen que transmitir en través de sus redes sociales todos esos programas entonces gracias por su compañía y bueno esto ha sido nuestro viviendo hoy así es hermanos entonces seguimos conectados con nuestro tema de hoy que es el misterio de Dios que busca al hombre la iglesia con su experiencia nos enseña que el camino de descubrir la paternidad de Dios o sea no es algo nuevo hay muchos santos en la historia de la iglesia que han comprendido esta realidad y se han dejado llevar por este divino amor o sea se han creído no solamente lo han leído en texto sino que se han comprometido a vivir esta experiencia de ser hijos en el hijo o sea considerar a Dios no solo un Dios lejano Dios allá y yo acá que no se ocupa de mí como lo decíamos sino que es un Dios que es mi padre es todopoderoso sí y me rindo a él y le obedezco y le debo respeto pero es mi papá sí y es hermoso como vemos por ejemplo la vida de Santa Teresita del niño Jesús ella encontró el camino o más bien el ascensor para poder subir hasta Jesús y esto a través pues como de esa confianza en el Padre Celestial ella se vio muy pequeña y dijo pues al hacerme pequeña soy muy débil en la virtud entonces tengo que encontrar un camino más corto entonces ¿de qué se valió ella para decir realmente cómo alcanzar la santidad siendo uno tan débil y tan pequeño cómo es que nos enseña Santa Teresita? Teresita empezó a ver la vida de los santos y de cierta manera si él pudo yo también pude y empezó a ver la diferencia que había digo no él pudo pero yo también puedo pero hay una diferencia muy grande o sea ellos ya escalaron la montaña y yo soy un pedacito de tierra en esa montaña y Teresita nos muestra el camino y dice no pues yo seré un peregrino que intentará subir la montaña para poder encontrarme con este misterio y es hermoso hermana Margarita y queridos oyentes porque ella a lo que decías al compararse con los santos y decir bueno ellos pudieron con grandes penitencias pero ella en vez de desalentarse lo que hizo era decirse a sí misma Dios no inspira deseos irrealizables o sea he de soportarme tal como soy algo importante conocerse que no lo enseñaba mucho nuestro padre Antonio pero que lo había aprendido a través de los santos de San Agustín conocete acéptate y supérate entonces ella se vio en esa debilidad entonces decía debo soportarme tal como soy con mis innumerables imperfecciones pero aún así quiero buscar la santidad o sea quiero buscar la manera de ir al cielo por eso voy a encontrar un caminito muy recto muy corto que me lleve enteramente muy rápidamente a los brazos del Padre Celestial esto es un ascensor ella lo llamó como el ascensor entonces que que sea ella lo veía así que la pequeña escalera para subir a la perfección sería ese ascensor y sería arrojarse en los brazos del Padre Celestial y pidió entonces con la ayuda de los santos la gracia de poder seguir adelante y también se inspiró en la Sagrada Escritura empezó a buscar cómo obtener ese ascensor bueno ya los santos le dieron pistas pero en la Sagrada Escritura también se encontró con varios textos bíblicos que la animaron uno de ellos fue el libro de Proverbios en el capítulo 9 versículo 4 si alguno es pequeñito que venga a mí ahí encontró bueno lo primero pequeñito hay que ser pequeñito para poder ir a él y también se acercó a Dios que había adivinado que la buscaba miren qué importante ¿no? se sintió buscada por Dios y respondió y al querer también que Dios que ella se hiciera pequeñita siguió buscando y lo encontró y se encontró con otra cita bíblica que hemos mencionado también mucho hoy que es el profeta Isaías pero esta vez en el capítulo 66 versículo 13 como una madre acaricia a su hijito así os consolaré yo a mi pecho seréis llevado y os acariciaré sobre mis rodillas que bonito ¿no? hermoso y hermanos no al escuchar esto de Santa Teresita nos debe animar mucho de que como ella lo mencionaba en su libro Historia de un alma que el ascensor que me ha de subir al cielo son vuestros brazos o Jesús y para esto no tengo ninguna necesidad de crecer antes al contrario conviene que continúe siendo muy pequeña y ojalá cada día más o sea no no hay que comprender que cuando ella se refiere a esa pequeñez no es tanto como las niñerías o la inmadurez sino la pequeñez del corazón del alma saber que no soy nada pero con él lo soy todo y que como lo decías tú anteriormente un niño cuando necesita algo quien se lo pide a su papá y confía que su papá tiene la capacidad de darle lo que él necesita sí que mi papá trabaja mi papá puede dármelo y yo se lo pido con toda confianza así así era la relación de Santa Teresita con Dios Padre y sabía que ese mediador era Jesús entonces arrojarse en los brazos de Jesús para que él fuera que la impulsara en ese ascensor hacia el Padre y recorrió este camino con mucha sencillez sí se trazó este camino de la infancia espiritual con mucha sencillez primero que todo queriendo complacer al Padre y esto es algo muy especial queridos hermanos que nosotros tenemos que empezar a cultivar tenemos que aprender a vivir para complacer al Padre que si yo me levanto que si yo barro que si yo trabajo que si yo como todo lo que yo hago es para hacer sonreír al Padre para que el Padre se sienta orgulloso de mí y eso fue lo que logró Teresita tanto que dicen que cuando Teresita rezaba al Padre Nuestro se ponía a llorar porque decía como así que yo tengo un Padre tan bueno un Padre que me ama tanto como es posible esto hermoso pues queremos animar los hermanos porque a medida que vayamos avanzando en nuestros programas vamos a ir conociendo más como a partir de los santos y de sus ejemplos podemos nosotros también lograr ser los hijos en los cuales el Padre se complazca que tengamos más conciencia como lo decía la hermana Margarita de por qué hacemos las cosas que es para nuestro Padre Celestial que queremos complacerlo que queremos agradarle pero esto es un camino no se hace de la noche a la mañana si nunca hemos tenido la experiencia como tal de ser hijos en el hijo entonces los invitamos a que no se pierdan ninguno de los programas para que poco a poco vayamos avanzando en este deseo de ser los hijos que complacen al Padre Celestial por ahora vámonos hermana a nuestra canción refrescante pero entonces antes vamos a aprendernos otra ejaculatoria para aquellos que son nuevos y los que están continuemos en esta tónica entonces Padre que todos te conozcan y te amen Corazón 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 ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tan inquieto vas buscando respuestas Dindí ¿Dónde la hallarás? Despiertas del sueño Buscando calor No hay nada ni nadie que alivie el dolor sanar las heridas que hay en tu interior se te hace urgente sentirte mejor Conozco de alguien que puede ayudarte en su costado abierto puede refugiarte que en la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría Jesús rindo a tus pies mi corazón otra vez mira que muere de amor y sólo tú puedes saciarlo mi Señor mi Señor Solo en Él fija tu mirada Solo en Él pon tu atención Solo en Él no hay nada no hay nada ni nadie que alivie el dolor sanar las heridas que hay en tu interior se te hace urgente sentirte mejor Conozco de alguien que puede ayudarte en su costado abierto puede refugiarte que en la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría Jesús rindo a tus pies mi corazón otra vez mira que muere de amor y sólo tú puedes saciarlo mi Señor yo no soy de alguien en su costado abierto que en la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría Jesús rindo a tus pies mi corazón otra vez mira que muere de amor y sólo tú puedes saciarlo mi Señor a este corazón conozco de alguien que puede ayudarte seguimos conectados así es hermanos seguimos conectados con nuestro tema y ya pues dándole como fin a este programa de los muchos que vamos a tener como los animados a que no se pierda ninguno de ellos para que vayamos creciendo en este conocimiento del tiempo que estamos viviendo y el tiempo que se nos acerca vamos concluyendo diciendo que Dios nunca se cansa de buscar al hombre para mí eso es un consuelo hermana Margarita que Dios no se canse de buscar al hombre porque ante esa búsqueda del desear que nosotros como hijos le amemos que no es un beneficio para él sino un beneficio para nosotros encuentra la respuesta del hombre muchas veces bueno gran parte en la indiferencia en antes como huir de Dios alejarse de Dios darle la espalda a Dios y podemos decir que la crisis actual que tiene el mundo antes de ser una crisis financiera económica o social es una crisis de Dios hemos sacado a Dios de nuestra vida entonces encontramos que la clave para encontrar las soluciones más adecuadas y responder hacia grandes desafíos que tenemos normalmente en nuestro diario vivir es dejar que Dios sea el que toma el control de nuestra vida volver a ingresar a Dios en nuestros hogares en nuestros estudios en nuestro trabajo o sea que Dios sea el centro el motor de nuestra vida y eso se da en un camino como lo le enseñaba Santa Teresita del niño Jesús en buscar que yo sea la niña pequeña el niño pequeño el hijo en el hijo para complacer al Padre Celestial y Dios nos sigue buscando pero también es importante que nosotros busquemos a Dios y este es el privilegio de este tiempo de Adviento no solamente es que Dios nos busca sino que nosotros salimos al encuentro de Dios por eso les decía que es el cumplimiento de las promesas y es ese Dios hace nuevas todas las cosas entonces es un tiempo queridos hermanos para que abramos el corazón a Dios que sea un tiempo para que nuestra sed de Dios crezca como dice el Salmo mi alma está sedienta de ti Dios mío mi carne tiene ansia de ti mira que y queridos hermanos y hermana Margarita el Papa Francisco habló algo cuando hablaba pues como eso de la experiencia del Padre de que debemos tener como una santa inquietud del corazón esto lo decía al inicio un capítulo general de la Orden de San Agustín eso fue en el 2013 y él decía que deben haber tres inquietudes complementarias la primera es la inquietud de la búsqueda espiritual y el Papa nos pide a ti y a nosotros mira en lo profundo de tu corazón mira en lo íntimo de ti mismo y pregúntate ¿tienes un corazón que desea algo grande o un corazón adormecido por las cosas? ¿tu corazón ha conservado la inquietud de la búsqueda o lo has dejado sofocar por las cosas que acaban por atrofiarlo? hermana Margarita esas son preguntas que deberíamos si es posible anotar como para que nos hagamos y justo ahorita en el tiempo que estamos viviendo de que las cosas externas nos quieren apartar nos quieren distraer de contemplar realmente el misterio al que nos vamos a acercar que es la Navidad y usted hablaba pues de la inquietud de la búsqueda espiritual y continúa el Papa Francisco preguntándonos está en mi corazón inquieto por Dios o sea yo puedo decir o sea me hace falta Dios me hace falta algo en mi vida que tiene un hueco que se llama Dios ¿cómo estoy viviendo esto? ¿quiero dar a conocer a Dios? ¿o tengo una experiencia de Dios pero es solo para mí? ¿o me dejo fascinar fácilmente por la mundanidad? ¿prefiero todo lo que el mundo me ofrece placer rumba y demás que Dios que el estar con Él son preguntas hermanos para hacernos en este tiempo de Adviento importante hermanos saber que bueno el tiempo de Adviento y luego el tiempo de Navidad son tiempos de compartir con muchas familias se reúnen porque el hijo está lejos y ahorita es el momento que tiene las vacaciones y todo pero no olvidar que el encuentro primero es con Dios que nos vuelve que nos vuelve a recordar como lo decíamos de que Él se encarnó se hizo un niño pequeñito sencillo para como decíamos para que el hombre se deje y aprenda como ser hijo en el hijo entonces hermanos esa es la invitación a que sepamos que este tiempo de Adviento debe acrecentar en nosotros la certeza de que Jesús lleva el pleno cumplimiento de su misión y que Jesús ha sido enviado por el Padre para salvarnos y revelarnos el misterio de amor que se vive se palpa en su entrega voluntaria en la cruz acojamos queridos hermanos este tiempo de gracias un tiempo de gracias el tiempo del paso de Dios dice San Agustín teme a Dios que pasa porque no volverá a pasar de la misma manera pronto si Dios te está pidiendo hacer un poco más de silencio desconectarte un poquito de las redes sociales porque miren que este tiempo de Adviento aunque la iglesia se viste demorado no es un tiempo fuerte de ayuno de abstinencia es un tiempo más de silencio y de austeridad si Dios te está pidiendo eso no temas es Dios que está pasando que te está diciendo revisa tu closet despojate saca lo que no usas visita al pobre visita al enfermo aprovecha este tiempo y no dejes que Dios se quede parado en la puerta tocando 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 sino que puedas abrirle también con generosidad por eso este tiempo de gracias este tiempo de Adviento que bonito que recordemos lo que nos invitaba a ser hermana Margarita de tener esos símbolos aquellos que están en el trabajo en la universidad como en su casa tener ese símbolo de la velita para saber que realmente está en un tiempo de Adviento aunque el mundo exterior te pinte que ya estás en Navidad exactamente entonces pidámosle al Señor la gracia y quiero invitarlos a que ya para terminar nuestro programa de hoy nos unamos con esta oración de las que les hablé en el viviéndolo y de todo lo que quieras pedir por los méritos de la infancia y vamos a pedir esta gracia que podamos encontrarnos con el amor del Padre nadie que se encuentra con el amor del Padre sigue siendo igual porque el amor del Padre derrumba toda herida todo temor todo trauma que haya en nuestra vida entonces pidámosle a Jesús que nos conceda ese regalo encontrarnos con el Padre te los invito a que sigan esta oración en silencio acordaos oh dulcísimo niño Jesús que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado llenos de confianza en vos oh Jesús que sois la misma verdad venimos a exponeros toda nuestra miseria ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada concédenos por los méritos infinitos de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto nos entregamos a vos oh niño omnipotente seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis y despacharéis favorablemente mis súplicas amén amén bueno queridos hermanos damos gloria a nuestro Padre Celestial por este espacio que nos ha permitido gracias a ustedes que nos han compartido con nosotros gracias por llegar hasta el final con nosotros en este programa no olviden hermanos que debemos ser promotores de la buena palabra de Dios a veces en redes sociales se comparten cosas que no nos forman o a veces hay cosas que tampoco son malas pero no son para formarnos entonces esto es lo que hay que compartir entonces gracias por haber estado con nosotros es una alegría ya estuvimos desde Estados Unidos ya estuvimos desde España otra vez estamos desde Cali próximamente pues nos estarán viendo a todas desde todos los lugares del mundo y gracias a ustedes también aquí a los amigos de EWTN que han estado también con nosotros pues en este espacio de conectados gracias a ustedes y bueno seguimos preparándonos para que en la Navidad todos podamos decir el Padre nos ama Dios los bendiga hemos estado conectados con Dios tu batería ha sido recargada hasta el próximo programa conectados conectados